Mi mamá se llama Mariela Monge y es la persona más importante de mi vida. Mi mamá fue la persona que me enseñó a creer en mí cuando yo no creía en mí. Mi mamá es una persona que ha tenido una vida muy difícil. Y creo que mi mamá es una de las mejores personas que conozco. Ayuda a todo mundo que puede. Y sobre todo la persona que me enseñó tal vez la lección más importante que he tenido en mi vida. Y es que la autovaloración y la autoestima es lo principal para lograr cualquier cosa. Necesita cosas chivas, glamurosas, pero también que sean versátiles, que sean cómodas. Entonces es básicamente lo que ando buscando para ella porque sin duda en este día creo que se merece lo mejor. ¡Suscríbete al canal!